¿Qué haces de salvo a la limpiada? Así es que era de este de quien estabas enamorada, maldita limpiada. ¡De mi nacido! Me estrategia que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y lo pusiste! ¡Escoa y qué babosa! ¡Te atreviste! ¡Te va a pesar! ¡Te va a pesar! Te daré una paliza. ¡Que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio! ¡Déjame suerte! ¡No se me ocurra! ¡Qué le haces con ti feliz! ¡Quítese, vieja porra! ¡Por favor! ¡Que la voy a matar! ¡No! ¡Dios mío! ¡Váyate! ¡Tú vencándote con mi hombre! ¡No! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¡Qué te digo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!